Y de hecho quería preguntarte si ves alguna comparación entre líderes españoles y líderes estadounidenses. Si por ejemplo hay alguien que te recuerde a Trump o alguien que te recuerde a Biden o a Bernie Sanders. Bueno, el mensaje del populismo, el mensaje de la extrema derecha de España y de Estados Unidos no es que sea parecido, es que Steve Bannon, que es el consultor que le contó a Trump cómo llegar a la presidencia mintiéndole a los ojos de los estadounidenses, es el mismo que ha estado contándole a Vox en Madrid cómo se consiguen votos y cómo se hace que su partido tenga esperanzas de llegar al poder. Con lo cual a la ultraderecha, la cartilla y el libro de estilo es idéntico que el libro de estilo de Estados Unidos. Mentir, no tener programa sino tener mensaje, es decir, aquí se creó Make America Great Again, vuelve a conseguir que América sea grande, a quién no le va a gustar que América sea grande, pero ese era el mensaje, pero el cómo hacerlo no había programa. Entonces en lugar de estar en el Parlamento legislando estás en las redes sociales mandando mensajitos y fotitos. Y luego sobre todo sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza insulta y miente al contrario y hazlo terrorífico, porque cuanto peor sea al contrario, si demonizas al contrario, pues la gente va a decir cualquier cosa menos este y entonces van a querer que vengas tú. Es decir, no vienes tú porque te lo merezcas y no vienes tú para quitarme de encima a este. Toda la extrema derecha es revanchista. El voto para Trump no es un voto para Trump, es un voto porque Trump ha prometido que va a matar a mi enemigo. Así que es una por ellos, es una revancha. Yo recuerdo en las últimas elecciones estar en dos, lo que aquí llaman rallies, que nosotros llamamos meeting, me parece, ya ni me acuerdo de campaña, de dos candidatos. Uno era Bernie Sanders y otro era Donald Trump. Cuando estaba en el de Donald Trump, estaba hasta arriba de gente, estaba Trump hablando, pero yo me sentía como se debió sentir Frodo cuando llegó con el anillo a Mordor, con una maldad alrededor, un odio. Allí no había felicidad. No era cuando yo iba de pequeño, que era monaguillo, a la Mariápolis y todo eso. Era como un resquemor. Salí de allí con dolor de estómago. Me metí en el de Bernie Sanders, que aquí dicen que es de extrema izquierda y tal, pero olvídate de rollos políticos, como si era marciano, me da igual. El caso es que yo entré allí y lo que se producía, los vítores eran una favor de algo, era positivo, era festivo. Entonces, hoy, aquí en Estados Unidos, desde luego, el Partido Republicano ha elegido ese odio, ese rencor, ese... Pues ahora no vas a abortar. Pues ahora no sé qué, el del prohibir, el recortar, el ir a por ahí. Pues ahora no vas a estudiar en el colegio este libro. O sea, y todo por una rabia, ¿no? Y tu madre más. Y el Partido Demócrata, que es un partido, que no es una congregación religiosa de monjas, que es un partido con sus maldades, con sus corruptelas, con su todo. Un partido. Pero ha apostado, por lo menos, por cambiar Estados Unidos, por hacer un examen de consciente. Es decir, señores, así no podemos seguir y tenemos que cambiar y tenemos que pagar más impuestos, pero también tenemos que hacer que la vida de la gente sea más agradable. Y están, pues yo que sé, pidiendo cosas tan sencillas como que haya un seguro médico universal para la gente. Es decir, que no es una revolución terrorífica.